El amor civilizado El amor civilizado Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Corumpio en el jardín Lo que quiero Corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no muere mata Porque amores te matan Nunca muera Yo no quiero Juntar para mañana No me pidas Llegar a fin de mes Yo no quiero Comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero Barbar porque lo hiciste Yo no quiero Contigo ni sin ti Yo no quiero París Ni un aguacero Ni cumpleaños feliz No me esperes A las doce En el juzgado No me digas Volvamos a empezar Yo no quiero Ni libre Ni ocupado Ni caje Ni pecado Ni orgullo Ni piedad Yo no quiero Saber por qué lo hiciste Yo no quiero Contigo Ni sin ti Lo que quiero Muchacho De ojos tristes Es que mueras Por mí Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no muere Mata Porque amores que matan Nunca mueren Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no muere Mata Porque amores que matan Nunca mueren Porque amores que matan nunca mueren Y por irme contigo si te matan